hola a todos chicos seguimos en orto noobies boobies 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 monsela que chiquete si 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 jajaja bueno chicos por nada vamos a por acercarnos es que se me ha olvidado borrar los stats mi además como una lesa quería ser papillito ahora ya me ha echado jajajaja bueno chicos mientras entra una alexandra os voy a explicar lo que quiero hacer yo hoy hoy tengo que conseguir jade necesito el jade porque quiero hacerme el set completo de utopian vale que garantiza un incremento masivo de salud en el agua si esto es así me mola porque me llevo un cubo de agua y cada vez que necesite curarme lo echo y me curo quiero comprobar si eso es así vale entonces necesito cristalite que tenemos cristalite tenemos un montón quítate un mana mira el 57 de cristalite de cristalite y vamos a hacer también alexa no se lo que se quiera hacer necesito jade y jade tenemos cuantos jade tenemos osito cero cero tenemos cero no creo que tenemos cero sabéis ay me voy a dejar aquí las justas que me dejó dani vale mira mira la armadura que se puede hacer de amethyst amethyst y diamante a ver a ver como se llama amethyst y y y si mira que dice te da al daño por caida necesitas amethyst y diamante interesante yo me voy a hacer esa vale porque es morada verdad es morada y porque tenemos amethyst un poco solo me faltaría conseguir mas diamantes tenemos amethyst si cuanto lo has pillado youtube todo o que no hay que un poquito jajaja que maluca eres bueno chicos pues eso que yo me voy a picar voy a hacer un capitulo de picar si no os gusta pues seguro que os gusta porque nos queréis bueno el caso cacho el caso es que nosotros tenemos mina tenemos la mina de casa no pero esta mina ya esta muy abierta te conoces alguna minita tu secreta si mia a ver te voy a decir cuanto amethyst cuanto amethyst necesito joder pues bueno yo si encuentro amethyst te pillo y si tu encuentras jade me pillas mia necesito para los leyes 3 muchos para el peto 1 2 3 4 5 3 mas 5 8 muchos para el casco 4 8 mas 4 12 y para los zapatos 2 mas 2 14 necesito ah pues tengo 15 mas 4 tengo 19 oh mierda bueno como nos vamos a picar no pasa nada gordi sabes cuanto necesitas yo necesito 14 de jade y tengo 0 tengo 15 tengo 15 y necesito 14 ya los tienes todos pero me falta diamante pero los chicos nos han dejado en el cofre un diamante solo uno pero es que necesito mas diamante ostia pero diamante es mas facil que encontrar que el jade cacharro por eso te he dicho que la mia es mas facil de conseguir pero luego necesito diamantes 1 2 3 4 5 6 7 si pero la mia 8 9 10 10 diamantes necesito solo para la armadura si pero la mia sabes que que me dará curarme en la puita entonces si me caigo de lo alto no me hago daño no entonces daño no de nada de nada como mola osea que puedo estar como normal sin ser murcielaguin si y si me echo un bicho no te matas a no ser que te caigas al vacio ya ya como mola cuchi me llevas una mina de edad que tu conozcas a ver si voy a buscarte porque yo tengo aquí wapones en minitas ya por eso mira tengo mina wachi mini wiz y mina tengo 3 3 mina creo que es la la de casa mini wiz hemos entrado temprano porque sabemos que estais en el cole jejeje mira haztepe por si quieres esta mina va a dar un lagazo eh para no te caigas en la laga lagazo ah bueno va bien ala que mina mas chula donde la has encontrado mira si hay limonite si dame que estos son palas esto tambien es debajo de casa lo que pasa es que es un lugar secreto esto se ah esto es debajo de casa si jajaja mira esto es una ve que mierda jajaja bueno creo que es debajo de casa si si ya ves ya ves luego tengo otra que se llama Minium es Lunium hay que pillarlo LOL LOL has muerto jajaja jajaja que mierda ha pasado te has sofocado en una pared ya te has hecho tp dentro de una pared y como es posible si yo tenia el spawn el webpoint ahi lo siento hija le habras hecho el 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 eso intenta quedarte en un sitio no pegado a una pared porque a veces el este se raya bueno yo voy a por Jade que es lo que necesito a que altura estamos aqui estamos a a 7 ostia estamos muy bajos el Jade a que altura sale tu lo sabes bueno vamos a picar chicos no tengo ni idea el Jade a que altura sale pero lo vamos a descubrir cuando encontremos uno ahora ya he perdido mis cosas claro porque se habrá quedado la pared si se habrá quedado la pared o algo de eso voy a romper este pico de diamante porque como Dani me regalo uno de alumite vamos a usarlo pero este claro lo voy a por lo menos ya que estamos lo lo que voy a hacer es hacer la técnica del del pasillo tío que es lo que más más éxito supone y voy a por Jade directamente sabéis o que porque lo necesito para hacerme esa super armadura y alexa no vale porque tu vale vamos a poner esto aqui eh no tengo pala lol se puede hacer pala de limonite ya ves que si pues ya esta ya tenemos no hace falta ir a ningún lado me lo fabrico aqui mismo arreglado y vale si veo si veo carbón lo pico y asi ya tengo para hacer antorchitas aunque madera no tengo sabes tío me parece que esta muy bajo míralo tío estoy casi al lado de la piedra base cacho ay si no tengo madera para hacerme tu tienes madera gordi no pero si quieres cepillo vale vamos a comer para que quieres para hacerme un palito para hacerme una pala de limonite de este vamos a pillar el resto ya que estamos como hay que esperar a que venga una lesa vale voy contigo vale no me des lag alejate por cielo donde estas ay que me pica abrir el chisel ah dale no hay lag me lo dejas por ahí murciélago picón jajaja dame por favor la maderita te la he dejado ahí en la mesita gracias hombre alessandra no nos dejas bueno menos mal que antes no tenía muchas cosas conmigo porque sabía que me iba a morir y había yo tenía miedo de que llevases yo tenía miedo de que llevases sabes la metiste vamos a hacer esto lo vamos a convertir en tierra para luego tirarlo todo si 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 que llevases la metiste o algo de esos que va que va yo la metí en la gana un café esta que si toma claro muy bien hierro vamos a poner la pala aquí tío así voy intercambiando pues eso pues eso chicos sabéis que nos pasó ayer eso eso cuenta cuenta estuvimos en el cumpleaños de mi suegra no? si si por eso no pudimos hacer el directo y tal pues menos mal que no hicimos el directo porque a la hora que llegamos a casa ya pues mira Saphire del albedo of ascension no ni en pues ese pica lo que esta es muy bueno ya veis tu pa mi tío mira 2 3 4 5 por ahora 5 6 si es que por eso vine a esta altura porque yo quería buscar Saphire si o que? pues mira y sabía que Saphire estaba mas o menos a esta altura porque cuando lo encontré la otra vez estaba mas o menos a esta altura estaba muy bajo si te das cuenta al nivel 9 no yo estoy mas bajo yo estoy en en 5 pues eso chicos no? y ya cuando llegamos a casa de mi suegra el coche empezó a hacer unas cosas raras con el embrague empezó a hacer si empezó a hacer unas cosas no entraba he perdido el el rubi verdad? no entraba la marcha tío una cosa rarísima la marcha atrás cuando íbamos a aparcar no entraba ay uy no me esta gustando nada esto pero bueno amigo alexa me decía uy llegaremos a casa de ellos siiii y cuando acabo el cumpleaños y salimos de casa de mi suegra dimos una vuelta a la manzana y empezó a echar un humo blanco al coche a mi me entró el demonio los 7 ataques y los 7 males me enfadé mucho y claro tuvimos que parar pues nada al lado de una calle donde vive mi suegra madre mia chavales he empezado a hacer una peste a quemado si empezó a salir humo y todo un humo blanco que salía de ahí y el embrague que no embragaba osea el coche no yo no podía cambiar de marcha no podía poner primera no podía hacer nada me cago en todo tuvimos que parar el coche en medio de una calle super estrecha que apenas cabían los coches al lado pues yo le puse las 4 luces y las de emergencia y llamé al seguro si dígame no se que mira que me ha pasado esto no se preocupe le mandamos una grúa y se lo llevamos al al taller que usted nos diga si quiere le decimos nosotros un taller digo pues vale decídmelo vosotros porque yo no tengo no soy de esos cuñaos no que hay en todas las familias yo conozco un taller mecánico que te lo hace fino y no te cobra el IVA no nosotros no conocemos a nadie así con lo cual tenemos que llevarlo donde nos diga la leña claro por cierto ahora estoy esperando la llamada del mecánico pero eso viene después el carboncillo lo necesito bueno pues me dice el tío del balumba que es la empresa del seguro tenéis la la ambulancia digo joder la grúa ahí en 40 minutos si 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 y porque no me la traes mañana cabrón ¿eh? hombre que es 40 minutos me 40 minutos me parece poquísimo ¿Qué os parece? El colega nos mandó la grúa Y nos dijo, caray, el domingo A lo mejor yo lo puedo llegar a entender, ¿vale? Pero, joder, tío, no me fastidies En serio, 40 minutos Total, allí, muertos de frío Askeaos Diciendo, tenemos que llegar a casa Que tenemos que grabar el vídeo de Ika Town Es decir, el de cómo va la... El último que grabamos El que grabamos ayer, ¿no? De cómo van las casitas Y el pueblo, cómo va y todo eso ¿Qué hago un Fabián, tío? Yo no sé, cacho, si está... Encuéntrame en Jade, por fi Estoy picando esto Es que no me encuentras Pero si Jade lo tienes que buscar Eso te pasa por haber elegido A ver, si encuentras Jade, por lo menos yo sé la altura Mira, Jade, por hablar ¿En serio? Sí ¿Qué altura estás? Mierda Estoy a la altura 10 Un poquito de lag, ¿vale? A la altura 10 Dame este pasillo para mí, vente ¿Qué? Escucha El día se ha convertido en un poco más... Mierda ¿Qué? ¿Qué evento es este? Mira la musiquita Sí, ¿eh? Bien Uno, dos Vale, me faltan solo 12 Oh my gosh Altura 10 Voy a seguir por aquí A ver si hay... Cacharrón, este era mi pasillo Sí, 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 estamos aquí al laico de... Oh my gosh ¿Qué mierda es esto? Cuidado que salen bichos, ¿eh? Esa es la mina de las chicas, creo Ya, salen peces ángel de esos de mierda Sí Nada, nada Yo lo que voy a hacer... Madre mía Dentro nada voy a tener que ir a dejar ya cosas, tío He encontrado ahí en el... Y estábamos ahí... Ahí... Ferrous ore He encontrado ahí en el... Chavala ¿Qué? Cállate Mierda, no hay nada Que necesito jade Joder, tío Siempre hay que llevar un cubo encima de agua, tío Es que no sé cuánto jade Me veis del chum, ¿sabes? Cállate Para allá Vamos a picar para allá, chavales Total, que estábamos ahí en la calle Todo tirado A una manzana o así De la casa de mi suegra Que por cierto, salió Vimos a mi suegra Y estaba... Estaba todo lejos Y... Y le digo a Alexa Bueno, pues llamala Dile que estamos aquí Y una Alexa ¿Sabéis cómo llamar? A alguien en la calle Escuchadme Su madre estaba como a 200 kilómetros, ¿vale? Y le ves a una Alexa A ver, niños No sé, pues no sé No sé, o sea No sé gritar Y yo ¿Lol? ¿En serio? ¿Así estás llamando a una persona Que está a 200 kilómetros? Claro, la mujer Iba andando A su rollo, ¿no? Y una Alexa Y encima Sentina dice Es que no me oye Y digo Es que no te oye ni el gato ¿Qué es que tú Habéis gritado tú, niño? Hombre, no Yo estaba enfadado Ah, claro Es verdad Yo estaba muy enfadado Con lo del coche, tío Estaba muy enfadado Ah, he encontrado a Metis Como mola Lo encuentro todo, ¿eh, niño? Tú no encuentras nada Cállate un rato, ¿no? Qué malo eres Picando, ¿no? Cállate, ¿no? Pues así es como una Alexa Llamar a la gente por la calle Chicos O sea, si escucháis Es que es ella Y luego vino Al final Y es que encima se enfada Y dice Pues la voy a llamar al móvil Digo, qué fuerte Y la llamé Y la llamó Y la mujer vino Y dice ¿Qué hacéis? ¿Qué ha pasado? Bueno, mi suegra Es que muy exagerada, ¿no? Entonces Y cuando lo vio Con el capó levantado del coche Miró con la cara blanca ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, nada, nada Que se ha roto el embrague No pasa nada Oigo, lava No voy a picar por aquí Tío, que mierda Que no voy a encontrar Jave nunca, tío Si te lo he encontrado Sí, pero muy poco Necesito doce más Doce Pues eso te pasa Por buscar una armadura Difícil Sí, pero va a ser Mejor la armadura de España No Porque la tuya ¿Qué hacía? Me cura con el agua Sí, pero si no tienes agua Pero me lo llevo En un cubito Al final Pues nada La mujer estuvo allí con nosotros Hasta que llegó la grúa La pobre 40 minutazos 40 minutazos ahí Esperando a que vienes el colega de la grúa Luego el colega de la grúa Escribió embrague sin la U Sí, sí, embrague Y yo, madre mía Dice, llevas algo de valor en el coche Digo, todo el coche Una locura de odisea Chicos, ayer estaba súper enfadado Súper enfadado con la vida Pero enfadado de verdad Y luego llegué Me puse a grabar a Daikai Town Y vi que empezasteis a subir cosas para el cielo Y me entró el demonio más Y me acosté contento, ¿sabes? Asa Asa Madre mía, cacho Que no hay jade, ¿eh? Es que es muy difícil de encontrar, hijo Yo creo que es más difícil que el diamante, ¿eh? Sí Solo tengo dos de jade, tío ¿Cómo sé? Yo tengo tres diamantes ¿Cuántos diamantes necesitaba? ¿Diez? Oye, ¿y el de limonite diamante? ¿El de limonite diamante? ¿Qué hace? No pone nada Yo quiero este, tío Pone, usa el remaining Que verde Mira, el mío es verde y el tuyo morado, cacho Es que es perfecto Mira ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¿Quién me vende ore en el servidor? Os doy una ensalada de comida ¿Siete? ¿Cómo moraría tener aquí la máquina de clonación? Mira Ah, no Es esmeralda Me cago en todo lo que se menea Ocho, nueve No me cabe nada Vamos a echar la tierra, tío Diez No, a ver Uno, dos ¿Qué había al lado? ¿Había al lado algo del jade, cacho? ¿Había Encontraste Carbono o algo? ¿Algo? Diez, diez Necesito Tengo tres de momento ¿Tú si encuentras diamante, pícalo? Pues no me acuerdo, cacho Si te he dejado ir la pared entera para ti Tú te acordarás Tú lo has picado Estamos todavía en diez, ¿no? Estamos en diez, sí Va el limonite, tío Limonite ahí Para parar un tren y medio Sí, ¿eh? Y cuando encuentras una de esas de limonite Hay mil limonite Sí, sí Voy a haber hecho lo mismo con el jade Cago en todo Y con el diamante Oigo, agua, ¿sabes? Esto es rubí Voy a intentar ir al agua A ver si es una rabín Y veo jade por ahí Sí, es una rabín ¿Pero es nuestra rabín o no? No, no Uy, qué susto He tomado la piedra, tío Gol No, no es una rabín Sí, sí, sí A ver No, no es una rabín Pero es una mina ¿Esto qué es? Saphire Ah, pero del Project Red Exploration Ese no nos mola, ¿no? No Vamos a ponerlo por aquí ¿Eso qué es? Silver Es que estoy subiendo, tío Y no sé si hay jade para arriba Si se lo he encontrado a la altura 10 Ya, por eso Y aquí estamos a 23, ¿sabes? Mierda Voy a picar por aquí, tío A ver si Porque mira, aquí está ese saphire O al lado de la lava Suelen haber, ¿verdad? Ah, mira Ya os he dicho Este va a ser un Un capítulo de picar Porque estamos Perdiendo un montón de tiempo Y no nos estamos haciendo Buenas armaduras Para ir a ver Dimensiones Matar bichos Este tipo de cosas Y yo quiero jugar Mira, me he encontrado jade ¿Sí? Sí ¿En serio? Sí Vale, osito, espera No te vayas O pícalo si quieres No, no picas Cachum Esto es hora de experiencia Valor un montón, ¿eh? Vamos a quitarnos la mierder Vamos a quitarnos El cobblestone, tío Hola Eh Ah, vale Ya tengo eso Eh, pero eso no lo he pillado, ¿lo ves? Esto Fantástico Vale, espera Voy contigo ¿A dónde está? Gorshin Ahí Lo veo Cuidado que helaba, ¿eh? Eh, pero si yo estaba aquí, ¿no? Dame el jade Dame el jade ¿Altura del jade? Cacho, es aleatoria Estamos en 12 Bueno, 10, 12, ¿no? Claro Ha sido las 20 y pico Sí, tío Eh, estos son piedras de estas de Y esta también Ven, cosas ¡Oh, la pierdo! Joder, qué rabia ir todo cargado ya ¿No hay mochilas? Cacho aquí Conseguramente Uh ¡Hostia! Ah A ver Hostia ¿Qué? Eh, espérate Eso no 15, 45 Ah, vale, vale Hay que hacer cosas muy raras Y este A ver Necesito estas mierdas Tío, necesito estas mierdas Para jugar en este juego De mierda Uh Qué guapas Talas para esta, tío A ver Pues Pues, pues, pues A ver A piarías Estas cosas No sé cuánto espacio tienen Es la Es lo rollazo, ¿no? Ah, 27 Hostia Qué guay ¿Y cómo se hace? Pues mira, se hace Se hace con Wovencloth Que es hilo Y Un pado Es muy fácil Hay que hacer 7 Pues hazme una Si, pero que no tengo hilo Arriba En casa ¿En casa? Claro ¿Hay hilo? Hemos matado a tantas Ah, y no lo he hecho Bueno, hago tipe contigo Tenemos tantas Hemos matado a tantas arañas ¿Cómo va a tener tantísimo hilo? ¿Hace hilo delante? ¿No se hacía hilo delante? Sí, pero usando un Un golgin ¿Qué es o qué es? Bueno, con algodón también Pero algodón no tenemos, ¿no? O con el maná O con un pulverizer Las abejitas lo hacen Necesito un golgin Que... ¡Que es muy difícil! ¡Que es muy difícil! ¡Co! No, no tenemos tanto hilo, ¿eh? Ya que estoy aquí Me vacío y ya está ¿Eso qué es? ¿Dónde está? Aquí ¿Qué más? Eh... Tierra ¿Qué más? Los minerales ¿Dónde está eso de los minerales? Aquí Esto, esto Esto, esto Vale, tengo 3 de jade, tío ¿Esto es jade? No, es peridato Pedidato Lo que me da rabia es Tener que buscar ahora Un montón de diamante Con lo que cuesta Y luego Esto, esto También Morirme Y que se me vaya el orto Esto, esto, también Cállate No seas ceniza Y no te pasa nada Esto, esto, también Esto, también Y esto va ¡Aaah! Tenemos... Eh, teníamos muchas más moneditas Vale Y me voy contigo No, espera Vale, ahora Eh... ¿A qué altura estás? Ah, míralo 13 Oh Me voy de aquí No quiero estar a esta altura Seguro que no encuentro nada A esta altura Yo me voy a esto A las rabines estas, tío Que seguro que Que veo Uh, ¿seguro de qué? ¿Aluminio? Sí, aluminio Ah, yo estaba Estábamos cerca, tío Qué fuerte Estábamos al laico Vale, falta la vida, tío Sale Ahora Y ahora he dejado todo el cobblestone ¿Qué pasa? Que no puedo ¿Lol? Estoy en la casa de alguien Sí, tío De Susi Hola, Susi Estoy en tu casa Nomás Todo esto ¡Ay! Que me dio Hay que comer No he dejado ese Es que va Es que no me puedo acercar Porque está el agua ¿Sabes? Fuera No ve tus cosas No ve tus tripas Y tus mierdas Y por aquí Por aquí me gustaría mirar A ver si hubiese Jade, tío Porque esta Es la manera rápida De encontrar minerales Así en los En los En las paredes ¿Sabéis? Esto es de los fly Aunque hubiese aquí No podía pillarlo ¿Ves? No puedo, tío Por eso me hubiese gustado Irme lejos No 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 ¿Ves? No puedo poner Ni una antorcha, tío En este chung Chicos Aquí tenéis cosas maravillosas Aprovechadlas Esto no es lo de Efraín Y esto es el Etequeco No Esto es Susi Pero el Etequeco Está aquí Con lo cual Puedo poner por aquí ¿Quién será el Etequeco? Seguro que es súper guapo Ay Esmeralda Coño Hijo de Mierda, tío No quiero esmeralda Ahora se pone a hacer La copia de seguridad Del servidor Tío, estoy por quitar Esta agua Bueno, no Tampoco pasa Madre mía Tres gigas De copias de seguridad Cacho No encuentro jade En todo el capitulazo Que llevamos ya A la media hora Prácticamente He encontrado Tres de jade Sí, porque te las he enseñado Yo Eso es cierto ¡Wow! Mira Rosite Fantástico Rosite si lo pillas Que el rosite También hay jodido de encontrar Toca el lápiz azul Mierda Mierda Tío, mierda Mierda No hemos encontrado Hemos encontrado cero de jade Tío, yo quería encontrar Mucho más Mucho no O sea Que lo flipas de más Necesito catorce Hemos encontrado Que bueno Son los picos de alumite Duran mucho Yo llevo picando Un buen rato ¿Cuál es el de alumite? Que aquí la cosa Seguro que Estoy en nivel 7 ¿Cómo es el pico de alumite? El de rosa Que nos dio Dani No picas con ese No, estoy picando Con uno de bronce Ah, vale Pero vamos Que se me va a romper Esto es plata, tío No quiero plata Quiero jade ¿Dónde estoy? Estoy todavía en mi Sí, todo esto es nuestro Vaya mierda El tío ¿Puedes decirse chicos Que ayer no me gustó nada El día estuve muy enfadadito ¿Entendéis? Sí Porque una lesa Llama a la gente Joder macho Qué mala suerte Bueno Creo que nosotros Nos vamos a quedar Picando un poquito Chicos Ya no me queda Copy Vamos a hacer todos los palos Mira un stack Ay Qué listo de sales Esto es silver Esto es silver Esto es plomo Es que no Bueno plomo Molaría hacerse el jetpack Así tampoco Nos tenemos que convertir En murcielaguitos Sí Tenemos el jetpack Pues no es muy difícil Hacerse un jetpack Un poquito de maquinaria Y ya está Si lo hicimos En Epicraft ¿Qué altura estoy? Tío A 11 Eh tío Venga va Sácame jade Por fin Limonite Tío Lo que más hay en el mundo Parece el hierro Sí No hay nada Acerca al limonite Que yo diga Takata Estoy en wilderness Ah me vamos a acercar A una de vuelta A ver ya tío Oigo lava eh Hostia de la Me cago Mirad Es un río subterráneo De lava eh Vamos a picar por aquí Vamos a ver bien Vamos a buscar bien Eh Hay una seta verde Ah del botania Un montón de minerales Tío Pero no Mira rosita Hay que esto Madre mía Que es esto Tío A mi Lol Venga Obsidiana Para todos Lol Ferrus Pues me va a costar La vida Encontrar el jade Chavales La vida A no ser que venga Un suscriptor Y nos dejen El 12 Ahora tenemos 6 En casa Sí Yo he dejado Nada eh Bueno chicos Lo siento mucho Pero me vamos a tener Que dejar por aquí Porque Llevamos 30 minutos Y hay que hacer Los capítulos cortos Aunque 30 minutos No es corto Pero en ahí Casi es corto Hay un jade ore En mi cofre Pues pillalo Píllalo Ya tienes uno más Pues entonces tengo 4 Me faltan 10 Poco a poco Tío Poco a poco Si es que no hay Más luz que la calombra Aquí hay 3 En casa ¿O lo has dejado tú? No sé los que yo he dejado Vale Pues entonces ya tienes 4 Como yo pierda esa armadura O sea No va a haber nada Que me duela más en el mundo Exacto Es lo que yo estoy diciendo Con lo mío En realidad Yo tengo 18 diamantes en casa Yo me podría hacer mi armadura Gigantes Gigantes Sears A ti te encantan Te encantan los gigantes Tampoco tantos Ah que estoy en casa de alguien Me cago en todo Si es que no hago más Que aparecer en casa de alguien Hay que irse a picar lejos Gordis Imagínate que ahora ve un jade ahí Guau Le quito el chung Solo va a pegar el jade No No seas malo Bueno chicos Pues nada Capítulo de piqueo De mineo De minecrafteo Alex ha tenido mucha más suerte que yo Yo no he encontrado ni uno de jade Todos los que he conseguido Los ha encontrado Alex A ver A ver Quien va a ser el buen éxito Que le va a regalar Al que quieres Jadecito A ver A ver De los que juegan en el servidor A ver Que nadie me chere en esta casa Nadie me ha Me ha querido dar un jadecito Al que quito Gondito Que solo chere en esta vida Un poco de jade Y unas lolas A ver Yo creo que tenía otra mina A ver He puesto mina Wachi Miniwis Miniwis Esto es mierder Esto es mierder Ah mira Wachi Miniwis Es lo mismo Que bien Cuchi Esto no mola nada Tío Y luego está Pues la mina De nuestra casa Ya pero yo no Yo no quiero Yo lo que quiero es Que no pase esto Moverme Y tener que rectificar el camino Porque estoy en la mina de alguien En el chub de alguien Eso es lo que no me mola Por eso Me voy a ir ¿Sabes? Ahora cuando Vale chicos Pues nada Lo dejamos por aquí El próximo capítulo Ya si que graba Lesase A ver que os quiero enseñar Nadie se lo que os quiero enseñar Yo os enseño Lo difícil que es Conseguir jade Ahora no cae ninguna Eh 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 ¿Por qué no caes? No ni Ah He encontrado una mina Mira Cacharrín ¿Qué? Mira que mina Con paredes O sea que tiene muchos Por si encontras jade Por aquí Ah vale A ver que hay mármol Estamos altos ¿No? Entonces Si 42 Por eso hay mármol Si me gusta la Vale chicos Pues nada Capítulo de Minecrafteo total De minar Minar Y minar Y no hay jade Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo De arte noobies Boobies 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 ¿Sabes que son las boobies? Si ¿El qué? Las lolies Si, si, si Que lo sabes Hombre Adiós Humanos Adiós 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 Adiós